Pavimentación y obras pluviales son temas que registran poco avance en el municipio de Mexicali. Un 50% de rezago es lo que presenta Mexicali en cuanto a pavimentación se refiere, según informó el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano Estatal, Manuel Guevara Morales, quien agregó que es necesario un plan grande para la capital de Baja California, ya que también urge corregir el tema de los pluviales con los que no cuenta el municipio. Sin embargo, Tijuana presenta más carencia. Sí había planes, pero no había dinero. Ahora ya tenemos dinero. Ahora ya tenemos una tarifa de agua que incluye un 5% para hacer eso. Ahora tenemos 40, 50 millones cada año para hacer pluviales. Digamos, eternamente, mientras el Congreso no cambia de opinión, hay un recurso para pluviales. Y eso va a ayudar a que los pavimentos de asfalto no se dañen. El principal problema del caso Mexicali es que es una mesa de villar y no corre el agua. Entonces daña los pavimentos. Un total de 180 millones de pesos serán destinados para pavimentación en Mexicali, aunque deberían ser 500 millones. Esto lo añadió el titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano Estatal. Cabe señalar que en la capital del estado hay obras con material deficiente que se tienen que corregir. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Baja California, Alfredo Gómez Ramírez, consideró necesario el desarrollo de pocas obras, aunque de buena calidad. Yo creo que es lo que se debería de hacer en Mexicali. O sea, hacer poco pero irlo haciendo bien, algo que dure, una sola vez. Pero les repito, desgraciadamente el presupuesto es limitado. El gobierno del estado, la Universidad Autónoma de Baja California y Cámaras Empresariales anunciaron el inicio de la Semana del Asfalto, en donde participarán diversas empresas para exponer sus materiales y conocimientos sobre el tema, con la finalidad de analizar qué es lo que cada sector puede contribuir para mejorar el desarrollo de la ciudad en cuanto a pavimentación. Con imágenes de Alberto Portela, para Noticieros Televisa, Joaquín Manuel Go.